Por un lado, orgullosos, como no puede ser de otra manera, por otro lado, agradecidos y agradecidos a todos aquellos que nos ayudan, nos rodean, nos empujan a hacer las cosas cada día mejor, como empezando por el Ayuntamiento, siguiendo por la Fundación de Alfonso y después todos los colaboradores y todo lo que queramos decir y, bueno, también por otro lado, sentirnos responsables de que, como todo organismo deportivo, pues tenemos que ir a más y mejor cada año. O sea, esto, de alguna manera, yo tengo una frase que muchas veces dice, nos alegramos un minuto y al minuto siguiente otra vez a trabajar. La Valencia Terremal tiene que decir que hay mucho trabajo detrás, que hay unas chicas que son estupendas, que luchamos por el deporte femenino y que dos veces ser campeón de Europa consecutivo es algo increíble. Este año esperamos volver a poder hacerlo y las chicas, sobre todo su año olímpico, es complejo, pero creo que podremos hacerlo y lo vamos a intentar un año más. La verdad, estoy muy orgulloso y además, alrededor de los reclutimientos que hemos recibido hoy por parte de la Federación Española, es el resultado de la magnífica temporada que han realizado a nuestros atletas. Como has dicho, campeones de Europa absolutos, campeones de Europa junior, campeonatos de España en todas las categorías y a nivel individual un número importante de medallas. La verdad, es que muy, muy, muy contenta. Bien, muy contenta. Siempre un premio, siempre es un reconocimiento. La verdad es que la gala ha sido emotiva, hemos estado a gusto, está la gente con la que luego estás en las pistas, o sea que en realidad, bien, es una cosita más para reconocer el trabajo que se hace día a día. Pero bueno, pues nada, contenta. Bueno, la verdad es que ya se había pasado un poco los reconocimientos. En mi ciudad fueron ya en noviembre, así, entonces se había pasado un poco el revir estos momentos otra vez. Yo estoy contento de estar aquí, sobre todo porque es una fuente de motivación ver lo que hice año pasado y que en 15 días vuelva a competir. Entonces, ver esos vídeos me han entrado ganas de nuevo de competir y de repetir lo que hice y estoy trabajando en ello. Voy a hacer un reconocimiento, sobre todo, del gran campeón de España que va obtindre Castelló en l'agost este 2015. Un campeón de España que va a afrontar en molts esforços porque era una instalación que se acababa de inaugurar y que tenía una serie de actuaciones innecesarias que calía, que urgían, ¿no? Y la verdad es que es un agradecimiento, el agradecimiento del general de Castelló, el FEDE, o el FEDE, que se reconegue este esfuerzo que ha hecho el general de Castelló que va a ser un éxito absolut porque, además, toda la ciudad de Castelló se va a volcar el galactismo, ver un ambiente fantástico y ver todo el mundo a poder ver cómo son de bonas estas instalaciones. Bueno, tengo que decir que esta noche ha sido una noche triunfal, por decirlo de alguna manera, para, digamos, el atletismo de la Comunidad Valenciana porque tanto el Castellón como el player de Castellón y el Valle del Terremar han sido premiados con mejores clubes, después Manuel y Alonso han tenido los premios como entrenadora, entrenadora de revelación y la de la Asociación Europea de Atletismo y luego, además, hemos tenido el mes juguetes del año y la federación ha sido premiada con la segunda federación por ranking porque eso no es que la federación española tenga algún trato de favor, digámoslo así, ¿no?, sino que por puntuación en el ranking hemos sido, después de Cataluña, la mejor federación, ¿no?, y por delante de Madrid que, lógicamente, tiene un mayor potencial de población, ¿no? Además, también hay que agradecer que la española de UCI, pues, le haya dado al Ayuntamiento de Castellón el premio a la institucional, a las instituciones que cobran con el atletismo porque se volcaron con el campeonato español al atletismo, o sea que muy satisfecho. Gracias.